Bueno, muy buenas noches a todos los cruceños, a ustedes. Vamos a dar el reporte el día 22 de abril del 2020. Tenemos hoy día 23 casos nuevos, con lo que suman todos los confirmados a 371. Sospechosos son 42, los contactos directos son 1.019, descartados 1.530, recuperados 23, y tenemos que lamentar el fallecimiento de dos personas, con lo que suman 16 los fallecidos. Del sexo masculino son 186, del sexo femenino son 185. Los importados ya son los mismos, 25 y 346 ya son contactos locales. Los positivos de hoy día son de Cotoca, 1, de La Guardia, 2, de Montero, 4, y de Santa Cruz, 16. Mayores de 60 años tenemos uno. En terapia intensiva tenemos 19 pacientes, de los cuales están entubados 16. Y se han recuperado 3, con los que los recuperados suman 23. De los fallecidos tenemos que los dos fallecidos tenían enfermedad de base, y los dos son de sexo masculino, uno de 48 años y otro de 61 años. Aquí yo quiero hacer un comentario. Hay muchos municipios, tenemos solamente 14 con casos positivos, y hay muchos municipios que están haciendo una tarea extraordinaria, cuidándose. Hoy día nos han informado de la situación, por ejemplo, de Pailón, que lo han cerrado Pailón, lo que comentábamos como una cuarentena a la inversa, nadie entra y no salen. Roboré también, San Ignacio, son casos ejemplares, hay muchos de ellos. Hay otros que tenemos que darle fuerza, como Santa Rosa, que nos está ya dando positivos, nos ha dado ayer positivos, y se está trabajando el alcalde con las autoridades de salud, el gerente de red, un hombre valiente, se ha ido a vivir al hospital de Santa Rosa, al centro de salud, para trabajar con el alcalde y con las autoridades. Y esa es la fuerza, pero principalmente a nuestra gente. 21 en Santa Cruz es una cifra alta, es señal que en los barrios, en los mercados, en los mercados móviles o no sé dónde se están contagiando, porque no están cuidando lo que tanto recomendamos. La distancia, el lavado de manos, el cuidado de no acercarse a otra gente, al vendedor o al vecino, porque sin lugar a dudas tenemos nosotros positivos, asintomáticos, que después los recuperamos o los captamos cuando tienen algún síntoma, pero pueden estar contaminando, contagiando a la gente. Tengamos cuidado, ya sabemos de memoria lo que tenemos que hacer, no puede ser que no lo hagamos. Cuidémonos, cuidemos a nuestra familia, cuidemos a nuestros niños, cuidemos a nuestros ancianos, cuidémonos porque sabemos cuál es nuestra tarea y lo que tenemos que hacer. Doctor, ¿la medida de militarización no está funcionando en el departamento de Santa Cruz? Funciona, pero la gente tiene que salir a comprar, la gente tiene que salir a vender. Entonces, obviamente se le han dado las condiciones para ello, para ir al banco, para ir a un mercado, para ir a un supermercado, y lo que tiene que hacer es cuidarse, porque si no, nunca vamos a poder salir de esta situación. La gente va a llegar a un momento que va a tener que empezar a trabajar o tener que tener alguna actividad, y la única manera que no se desborde la epidemia es que la gente cumpla con lo que tiene que hacer, cuidarse y cuidar a los demás. ¿Será suficiente terminar con la cuarentena en la próxima semana, doctor? ¿Cuántas acciones quizás se podría pedirse de la cuarentena? A ver, nosotros, si a mí me preguntan como médico y sistema de salud, yo no levantaría la cuarentena. Hay que ver el factor social y económico para cruzar estas dos visiones y buscar una salida a esta crisis por la que estamos viviendo todos, una crisis sanitaria y una crisis económica. Pero nosotros recomendaríamos 15 días más de cuarentena, o de repente 30 días más, porque nosotros lo que nos preocupa es que se desborde la enfermedad, que tengamos demasiados enfermos, demasiados muertos y que el sistema colapse. Tenemos que ir paso a paso. Así que no puedo yo tomar la definición final, porque yo tengo una visión que es la visión de salud. Pero hay otros factores que tienen que coincidir y tenemos todos que trabajar en ello.